Una de las grandes verdades universales que todos descubrimos al crecer es esta. De niño nos gustaba Dragon Ball Z, pero de grandes nos gusta el chiquito. El Goku chiquito, claramente. Y claro, toda la humanidad tenemos un acuerdo universal que Dragon Ball GT es un mal anime, pero Goku Super Saiyajin 4 es lo más fachero que hemos visto en nuestra vida. Este es un video para homenajear a Akira Toriyama, y en este video voy a hablar acerca del primer easter egg, es decir, la primera curiosidad, lo primero oculto del manga, el primer Kamehameha de Goku y la primera transformación de Osaru, y todo esto en 4 o 5 episodios del anime que conforman el opening de la gran aventura de Dragon Ball, el primer Dragon Ball que es mi favorito, al menos después de haberlo visto de adulto. Así que si te van gustando estos videos analizando Dragon Ball, deja tu like y comenta para seguir analizando esta gran obra que me he leído el manga, hace como 4 años me compré el manga y lo volví a leer todo y me fascina. Realmente Dragon Ball es un increíble manga, el Dragon Ball chiquito, sin tantas peleas. Nuestra historia nos remonta hasta el episodio 8 del anime producido por Toei, cuando el hogar de Milk y Oxatan se está incendiando y necesitan la ayuda del gran Muten Roshi para apagar el fuego con un objeto mágico. Muten Roshi es conocido por Oxatan ya que entrenaron junto con Gohan, el abuelo de Goku, y es por eso que necesitan la ayuda de este ermitaño que vive solo, siendo de las primeras apariciones del maestro Roshi. Este se fija inmediatamente en la hija de Oxatan, pero también se da cuenta que ha perdido el objeto mágico. Sin embargo, la fuerza Kamehame será suficiente para apagar un simple incendio, aunque ha utilizado este objeto mágico de mantel. Es por eso que sin subirse a la nube voladora, termina volando hasta el hogar de Oxatan, en donde se encuentra Bulma vestida de conejo, un easter egg que pronto iremos averiguando su significado con el nombre de Goku, el verdadero nombre Saiyajin de Goku en inglés. Ella hace un trato con el maestro Roshi de que si apaga el fuego de la montaña, ella le enseñará algo, el famoso Puff Puff. El maestro Roshi se transforma y me encantan los detalles simiescos de la anatomía del maestro Roshi cuando queda mamadísimo, siendo muy similar a la animación que tendremos de Goku convirtiéndose en Osaru. El Kamehameha concentra toda la energía del cuerpo en un solo punto y esta sale disparada, aunque por accidente el maestro Roshi se excede y no solo apaga el fuego, sino que destruye la montaña. También motiva a Goku a copiar su técnica, técnica que ha dominado en 50 años a lo largo de casi toda su vida inmortal, por lo que es extraño que Goku pueda hacer uso de esas técnicas. Sin embargo, a pesar de la sorpresa, el maestro Roshi recuerda que tienen una apuesta pendiente y Bulma le pide ayuda a Oolong que tiene la capacidad de transformarse en lo que sea para que se transforme en ella y sea la encargada de pagar la apuesta al pervertido maestro Roshi haciendo el Puff Puff o Chichis pa' la banda. Eso termina funcionando y el disfraz de Bulma será importante cuando pues parten de este lugar únicamente Goku y Oolong junto con ella hacia la ciudad de los hongos. Estéticamente me fascina esta parte, es el volumen 2 de Dragon Ball, por lo que me parece importante recordar una pequeña regla que no siempre se cumple que es que los autores en sus primeros episodios desarrollan muchos conceptos que darán forma a la trama. De esta manera se van asegurando de que todo tenga una cohesión o conexión. Es por eso que me encanta esta mafia de los conejos. Todos llevan orejas de conejo y son absolutamente malos, como lo eran los invasores Saiyajin en el espacio. Claramente aún no íbamos a llegar a nada de eso, pero los conceptos e ideas centrales de Akira Toriyama están ahí. Bulma es reconocida como parte de esta mafia debido a su traje anterior y es por ello que los verdaderos miembros de la mafia conejo van en búsqueda de ella. Su jefe es quien más me termina llamando la atención. El conejo representa a uno de los años chinos, ya que según los chinos cada año tiene un animal. El año del conejo fue el 2022. Este conejo es mago y transforma a Bulma en una zanahoria, Kakarot en inglés, como es el nombre Saiyajin de Goku. Kakarot, el cual le repite únicamente Vegeta y Broly. Acá se deja como un chiste un tanto lejano, y es que casi todos los personajes de Dragon Ball están basados en comida o en el caso de Bulma en ropa. Buruma representa la pronunciación en inglés de Bragas. Otro detalle que será importante cuando aparezca Shenlong la primera vez. Pero pues tenemos las primeras dos claves de Akira Toriyama, los nombres en inglés. Esto no es porque él admiro otras culturas, sino que podemos ver que esta ciudad de los hongos parece el Medio Oriente, Dragon Ball es una historia china, Toriyama es japonés y las referencias están en inglés. Es literalmente la globalización en una serie y es por eso que es increíble. Después de este primer easter egg pasamos al primer arco y el cual me encanta porque presenta la primera vez que Goku se transforma en Osaru Dorado. El gran rey Pilaf ha reunido a su banda con la finalidad de encontrar las esferas del dragón como lo está haciendo Bulma. De esta manera se crea un paralelo interesante entre ambos equipos que tienen una figura femenina grande y dos figuras pequeñas como lo serían Pilaf y su ayudante y Goku y U-Long con Bulma. Son atacados por la banda de Pilaf y se roban una esfera del dragón pero desconociendo que Goku tiene otra que es la de cuatro estrellas oculta la cual representa a su abuelo. Pilaf quiere invocar a Shenlong con la misma finalidad que Bulma, pedirle un deseo de dominar al mundo. Bulma quiere únicamente encontrar un esposo y Yamcha una esposa. Goku no tiene idea que se puede pedir un deseo pero seguramente pediría algo para comer y U-Long ya lo descubriremos. Estos episodios nos presentan las primeras ideas centrales del mangaka y también si nos fijamos en el manga son de las primeras hojas a color además de los primeros capítulos que le otorgaron por parte de la Shonen Jump la Weekly Jump a Akira Toriyama, la revista en la que se publicaba. Por lo que estamos viendo las hojas a color en la que Dragon Ball protagonizaba por allá de los lejanos ochentas las primeras hojas en la cual el humor muy adulto, erótico, con insultos de Toriyama contrasta con lo que tenemos actualmente niveles de poder, un producto distinto que está desarrollando Toyotaro. Es por eso que es muy importante ver el primer Goku ya que el guión de Dragon Ball hasta cierto punto no estaba terminado. Él no sabía que iba a desarrollar 37 volúmenes de manga como lo terminó haciendo y muchos elementos se fueron escribiendo sobre la marcha. Otro para la ley interesante son las figuras geométricas, la esfera del dragón de 4 estrellas con la luna y los rayos Bluts que ésta infiere en Goku para convertirlo en un mono gigante, la misma criatura que asesinó sin querer a su querido abuelo Gohan muchos años atrás y que le prohibió que vea la luna llena. Es así como el equipo de Pilaf tiene que asaltar otra vez a Goku para quitarle el último recuerdo de su abuelo, la esfera de 4 estrellas. Akatoei nos agrega un pequeño relleno en el que se juega una pelota de pinball, otra figura geométrica circular como la luna. Hasta el relleno estaba increíblemente planeado y es que antes que le otorgasen un mangaka la oportunidad de tener un anime no es como ahora, que salen 10 episodios y no sabemos nada o 12 y no sabemos nada. Se invertían millones y millones y millones para animar a estos personajes y aunque parezcan recursos hasta hoy día un tanto desactualizados, Dragon Ball ha envejecido muy bien o al menos estos capítulos que tienen todo el presupuesto de los ochentas. Es por eso que me encanta y me gustaría que vuelvas a revisarlo desde el episodio 8 hasta el 13. El gran rey Pilaf logra invocar al rey dragón que se menciona en el primer episodio con la finalidad de convertirse en el emperador del mundo. El emperador es una figura del tarot y también es una representación muy importante en la cultura china en la que se basa el mito del rey mono. que también tiene relación con Buda y otras culturas pero la figura del emperador es muy china cuando aparece el Shenlong, el rey dragón que también está en chino. Goku y Bulma logran liberarse de la trampa del rey Pilaf y Ulong le gana el deseo pidiendo Buruma, es decir, las bragas de alguien. En la traducción latina se menciona a Bulma directamente por el parecido en la pronunciación pero Ulong pide unas bragas para que Pilaf no sea el emperador del mundo y eso se termina cumpliendo. Cada año se le puede pedir un deseo a Shenlong pero cada que se pide un deseo se tiene que esperar otro año en la que las esferas del dragón son simples rocas sin absolutamente ningún valor siendo otro paralelo interesante con la luna que está de fondo y como Goku terminará convirtiéndose en el gran Osaru en el gran Osaru o el rey mono en la cual se basa esta primera parte de Dragon Ball y el mito. Goku recuerda la restricción que le había dicho su abuelo que no puede mirar la luna llena o algo terrible puede pasar. Es ahí donde descubrimos su metamorfosis. La metamorfosis de Goku es muy similar a la de Muten Roshi volviéndose mamadísimo. Es por eso que me encanta el concepto del mono y como es la criatura más fuerte ya que tiene 5 veces más masa muscular más fuerza que cualquier otro animal. Es muy imponente como animal en el mono y también representa uno de los años chinos que por cierto este es el año chino del dragón. No es coincidencia que Akira Toriyama haya fallecido en este 2024. En parte es por eso que hago este video para que ustedes chequen en qué año nacieron y tengan ese acercamiento con la cultura china. No todo es Japón, no todo es Asia, no todo es Latinoamérica y símbolos satánicos, no todo es lo que te quemaba tu mamá porque se lo dijo un pastorcito loco de la iglesia. Dragon Ball es auténticamente un despliegue de cultura impresionante. Hago este video porque esta es mi parte favorita o al menos cuando lo volví a leer la primera transformación de Goku en el palacio de Pilaf es realmente genial. Hace dos años le quería hacer un video y lo quería titular el día en el que Puar papeó a Goku. Y es que los combates de Dragon Ball eran muy distintos, eran más originales. Podemos ver el avión de Pilaf enfrentándose a los Saru de una manera muy original. Los niveles de poder, las luces, las bolitas de energía no servían acá. Es por eso que es más entretenido. Es la dinámica original, o al menos la primera dinámica antes de que el Shonen de peleas cambie para siempre. Antes de que el Shonen de peleas se convierta en el producto que tenemos actualmente. Y es que Dragon Ball marcaría una pauta para que muchos mangakas desarrollen obras similares que impacten al mundo y que lleguen a cada rincón de este punto azul. También hay referencias a King Kong, una obra que era muy popular en ese entonces y que representaba a esta bestia que viajaba desde África hasta América y que era esclavizada. Los amigos de Goku terminan descubriendo que su punto débil es la cola y le piden a Ulong que se transforme en unas tijeras para cortársela. Es así como él regresa a la normalidad. Siendo la primera aparición del gran rey mono por Akira Toriyama. Me parece un punto artístico que todos tienen que ver. Hay muchos conceptos que se irían desarrollando más adelante como los Saiyajin, Kakarot, de dónde vienen todos estos Tosaru. Pero mientras tanto es el momento de centrarnos en Goku y sus amigos y en los siguientes capítulos volveremos con Muten Roshi y Krilin. Por lo que este primer apartado cerraba el arco. Son los primeros 13 episodios de Dragon Ball el primer Kour, como se dice en inglés y no lo hizo de mala manera Toriyama presentándonos el motivo de por qué se llama Dragon Ball y el motivo de la referencia viaje hacia el oeste y el gran rey mono dejando los guiños hacia el futuro de lo que sería la cola Saiyajin, Kakarot y Dragon Ball Z. Hasta aquí llega este video, este primer video hablando de todas las curiosidades del primer arco de Dragon Ball, las reales, no los errores que hay por ahí. Déjame en la caja de comentarios si te gustaría más así. Apoya este video si te gustaría más videos de este estilo y nos estamos viendo muy pronto. Que en paz descanse, Akira Toriyama.